La semana que viene todas las provincias, no excepcionalmente la nuestra, todas las provincias del país vamos a tratar y probablemente aprobar esta implementación de la extensión de jornada. Y también va a haber convenios bilaterales, es decir, cada provincia va a firmar un convenio con la Nación estableciendo el formato de su implementación. Hay provincias como la nuestra y la mayoría de las otras del país que van a seguir este camino, digamos, en el cual ponemos en valor lo que ya tenemos en extensión, que en definitiva son prácticamente el 40% de las escuelas de la provincia que ya tienen algún tipo de extensión de jornada, y vamos a transitar con un plan en el cual vamos a, en primer lugar, trabajar de aquí a las vacaciones de invierno junto a supervisores y a los directivos de las escuelas para generar ese consenso. Nosotros no lo vamos a hacer de manera unilateral porque, bueno, como te decía antes, no consideramos prudente modificar en la mitad del ciclo lectivo de manera abrupta la rutina diaria de la escuela, pero sobre todo las cosas de la familia. No, 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 vamos a comenzar luego de las vacaciones, pero no lo vamos a hacer de manera masiva, vamos a ir trabajando de acá a las vacaciones con determinadas escuelas que nosotros ya consideramos que tienen las condiciones, tanto edilicias como de contexto en términos de las condiciones institucionales, y algunas otras escuelas que han solicitado ya oportunamente la extensión de jornada, con ellas vamos a ir trabajando para ver la posibilidad de hacerlo ya a partir de después de las vacaciones, pero va a ser paulatino, muy gradual y en un universo acotado de escuelas, en función de que sea bien recibido fundamentalmente y cumpla con este objetivo supremo o mayor que es que los chicos tengan, va a ir ampliando el universo de escuelas que ya en la provincia, gracias a las escuelas NINA y la extensión de jornada en el segundo ciclo de muchas. Eso lo vamos a ir, vamos a ir transitando ese camino en el plazo que se propone desde Nación, que como te digo, va a ser tratado en el Consejo Federal la semana que viene, que establece un plazo de 4 años, los convenios que se firmarían con la Nación, establecen un plazo de 4 años para su implementación.